El estadio principal de ASEAD, construido con 220.000 millones de KRW, 157,4 millones de dólares, para albergar la Copa del Mundo de 2011, ha sido destrozado con frecuencia por tifones y fuertes vientos. Tiene una estructura semicúpula y está rodeada por 96 cortinas de techo. Hasta el momento, se han dañado 29 láminas, incluidas 8 durante el tifón Miami en 2003, y 6 durante el tifón Meji en 2004. Hace dos años, nueve paneles de techo más se rompieron y el costo de reparación, esta vez, es de 330 millones de KRW, virgulilla 236,100 USD, por hoja, con un costo total de 3.500 millones de KRW, 2,5 millones de USD, en total. Con las reparaciones planificadas para el próximo año, a muchos les preocupa que personas de todo el mundo tengan que ver un estadio dañado, lo que algunos dicen que será un aspecto vergonzoso. Aunque el concierto albergará sólo a 50.000 asistentes en persona a la vez, el concierto se transmitirá en todo el mundo, lo que hará que personas de todo el mundo vean a BETS actuando en un estadio con paneles de techo rotos. Se han propuesto opciones alternativas para ocultar los daños, como cubrir el techo dañado con grandes pancartas relacionadas con BETS y la exposición, pero también se plantean preocupaciones de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!